Música Ahí vienen todos los giles haciendo quilombones ¡Nani! Hola 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 Estoy viendo a Barbie por allá Hola Barbie No te escucho carajo, así que voy a visitar al lado del celu Y estamos medio cambiados porque bailamos con pantalones así que no tenemos nada ¡Nada! ¡No sé! ¡No nos invitamos al celu! Música wa YA M AA MA son y invitados amélices 1, 2, ultra violentos ¿Y ahora qué pasa? 1, 2, ultra violentos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!